Buenas noches, nos encontramos en este momento junto al gobernador de Matanza, compañero Mario Sabines Lorenzo, quien también es vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial. Buenas noches, vicepresidente. Le agradecemos por el tiempo que nos va a dedicar esta noche al periódico Girón. Buenas noches. Gobernador, le habíamos pedido este intercambio a partir de la cantidad de inquietudes de la población que hemos estado recibiendo en el periódico. Y otras vías por las que nos ha llegado un grupo de inquietudes de la población. Inicialmente, preferimos que usted nos dé una manorámica general de por dónde va la provincia en cuanto al combate a la COVID-19. Y después nosotros pasaríamos a hacerle un grupo de preguntas, si le parece. Correcto, no es problema. Buenas noches, te decía Doni. Bueno, primero yo creo que es importante decirte que, como se escuchó hoy en el parte que dio el doctor Durán, la provincia tiene 76 casos ya confirmados positivos en lo que va la provincia. Los territorios de Matanza, Cárdenas, Limonada, son los tres territorios que más casos tienen, fundamentalmente Matanza y Cárdenas. Y además de ello, tenemos un caso en Colón, un caso en Hawái y un caso en Jovellano. Esa es la situación que tenemos. Nosotros, en el tema del COVID, hay dos tareas fundamentales que se realizan. La primera tiene que ver con todo lo relacionado con la pesquisa, con todo lo que tiene que ver con detectar personas que tengan algún síndrome catarral, algún malestar de catarra. Y estos casos nosotros los aislamos en centros que primero lo evalúa una comisión que está en el territorio, varias comisiones en sus áreas de salud, y determina si hay que ingresarlo o si es un padecimiento normal, es una alergia, es algo que se descarte, pero lo fundamental es que estamos tratando de pensar primero que sea COVID y después lo demás. Y de esa manera estamos tratando de levantar de los barrios, como decimos, todas las personas que tienen algún padecimiento. Esto es una de las principales tareas que tenemos. Los positivos tienen un nivel de contactos que son personas que en algún momento tuvieron acceso a la persona y también tenemos centros que están habilitados para este tipo de personas que lo que hacemos es aislarlos esperando el resultado y también haciéndole pruebas a ellos para comprobar si tienen alguna transmisión de la enfermedad o no. A grosso modo, el tema salud se concentra ahí. Entonces tenemos un grupo de centros en la provincia habilitados, los que tenemos, que le hemos mejorado algunas condiciones, tenemos que garantizar allí, estamos garantizando la limpieza, la alimentación, un mínimo de condiciones, porque tengo que decirte que cada territorio abrió un centro. Aquí en la provincia tenemos la universidad, tenemos un centro del petróleo que está por la zona industrial, tenemos un centro de salud, tenemos el Politécnico de la Salud, más el Hospital Militar. Recientemente abrimos el Hospital de Jovellano también, que es para los casos sospechosos de mayor riesgo. Y en cada territorio hay un centro que se han habilitado. En esta etapa del enfrentamiento a la COVID, con esos centros hemos ido, damos respuesta a la necesidad de aislamiento de la población. Ellos en régimen de cuarentena, con trabajadores de cada una de las áreas, con un nivel de aseguramiento para que la población que esté allí lo pase dentro de lo que cabe, dentro del régimen este de aislamiento, lo mejor posible, que es las indicaciones que hemos dado. Igualmente, estamos ahora también precisando los niveles de comunicación con la familia, de manera que todos los días se le puede informar a la familia del estado de la persona, que puede ser paciente o no, porque los contactos no son pacientes. Serían pacientes aquellos que tú ingresas porque tienen algún síndrome respiratorio de los que se han detectado. Eso es un frente de combate. El otro frente importante tiene que ver con la producción de alimentos. Buscar más alimentos en los campesinos. Mejor recontratación. Buscar más elaboración de alimentos en cada territorio, tanto en los centros grandes, dígase el cárnico, o dígase el cítrico, o el lácteo, y también en las industrias que tenemos en todos los municipios, de la gastronomía, del comercio, de las empresas locales, buscando que elaboren alimentos y que se puedan distribuir y acercarlos a las áreas de residencia, de manera que las personas puedan adquirir al menos un plato por persona al día elaborado y garantizar canasta básica con los productos que el país incorporó. Nosotros estamos incorporando aquí algunos cárnicos elaborados en provincia, algunos refrescos, sirope y otros productos que estamos tratando de incorporar a la canasta básica, unidos a la venta de módulos agropecuarios en toda la provincia. Estamos tratando de completar, se nos quedó atrás un poco Cárdenas, que estamos avanzando ahora, habíamos iniciado por Matanza, hoy mismo terminamos un chequeo con algunos territorios que todavía no han logrado llegarle con las 15 libras a todas las familias. Nosotros tenemos que terminar abril con 15 libras vendidas por esta vía y mantener de alguna manera la venta de papas, de otras viandas, hortalizas, frutas o granos por las vías que tiene acopio en la provincia. Y prepararnos, estamos asegurando ya la canasta básica, que estamos alrededor de un 70% de las bodegas entregadas. Esta semana debemos terminar de entregar las bodegas y garantizar que cuando se decida por el país, las familias puedan comprar su canasta básica en su bodega y volver entonces con acopio a asegurar viandas, hortalizas y frutas y granos fundamentalmente y continuar todos los días vendiendo con la gastronomía. Este es el diseño que hemos buscado para garantizarle a la población un nivel de alimentación y que no tenga que salir de la vivienda a arriesgarse a una contaminación de la enfermedad. Fundamentalmente esas son las dos principales tareas que estamos cometiendo hoy. Gobernador, evidentemente yo supongo que usted imagine cuál es la primera pregunta que le voy a hacer porque es casi obvio y que puede ser la que mayor cantidad de personas nos está haciendo. La cantidad de personas en la calle. Apreciamos y sobre todo en los últimos tiempos, en los últimos días, apreciamos una mayor cantidad de personas en las calles. Alguna medida adicional para evitar esto, porque se pide todo lo contrario y sin embargo vemos todavía muchas personas en la calle en Matanza fundamentalmente. No, nosotros lo hemos visto en Matanza y que estamos recorriendo la provincia en determinados momentos, sobre todo de la mañana. Usted ve personas en la calle. Fíjese, don Daniel, lo primero que yo tengo que decirle es que tenemos que continuar pidiéndole a nuestra población que tiene que tener disciplina, tiene que elevar la percepción de riesgo porque independientemente de que no se escuche mucho datos estadísticos, nosotros estamos convencidos que hay un nivel de personas que no tienen síntomas y que padecen la enfermedad de la calle. Te puedo poner un dato, el país anda por un 50% de personas asintomáticas detectadas positivas y la provincia de Matanza tiene un 32, 36% de personas asintomáticas detectadas positivas. ¿Qué te dice eso? Que todavía nosotros debemos tener en la calle un grupo de personas que por sus características, porque no son inmunodeprimidos, tienen alguna mejor defensa con la enfermedad y no tienen síntomas. Sin embargo, pueden padecer la enfermedad, haber tenido contacto con un viajero, con un extranjero o con una persona que haya estado infectada. Por lo tanto, el riesgo está en la calle y hay que aislarse. Se ha dicho por el presidente de la República fundamentalmente y varios dirigentes que la única vacuna que tiene esta enfermedad y no va a tener otra este año es el aislamiento. Lo que quiero primero dejar claro es que cada persona que vaya a la calle tiene que estar consciente que puede contagiarse del COVID-19. De las personas que se contagian el COVID-19, lo mismo jóvenes que adultos pueden complicarse en determinado momento de la enfermedad. Por lo tanto, lo primero que hay que tener es percepción de riesgo y está en la disciplina de las personas lograr minimizar la salida de las viviendas. Hemos visto niños, hemos visto ancianos y son los grupos más vulnerables además. ¿Qué estamos haciendo? Fíjense, nosotros somos conscientes. Además, un país limitado económicamente, bloqueado, va a ser muy difícil que nosotros logremos tener y ese puede ser causa fundamental de la salida y de algunos criterios de nuestra población, va a ser muy difícil que nosotros podamos garantizar ofertas para la demanda. Eso es una realidad, porque independientemente de todo lo que te he explicado, la canasta básica de por sí sola no asegura el mes. Lo que le hemos estado vendiendo por lo acopio solo no asegura el mes. Y por eso estamos tratando de complementar con las comidas elaboradas, con croquetas, con papas rellenas, con arroz, con determinados productos o subproductos cárnicos, con caldos en determinados lugares. Tenemos municipios que han salido mejores que otros. Te puedo poner ejemplos de Experiencia Unión de Rey, Calimete, que aunque todavía no ha llegado al total de la población, pero han entendido mejor la necesidad y cómo se debe llevar desde la elaboración a la distribución al barrio. Eso es la causa, por lo que conocemos, la causa fundamental por la que la gente sale a buscar alimento. Y nosotros sabemos que es un gran riesgo que tenemos y por eso estamos tratando de acercarle la comida al barrio. Hay otra oferta que quizás me meta en otra de las preguntas que seguramente tú me quieras hacer, que tiene que ver con las ventas en divisa. La venta en divisa no asegura la demanda tampoco. Nosotros hemos pensado y la población que se comunica con nosotros nos ha pedido diferentes vías para normar la venta. Y nosotros no hemos tomado ninguna decisión, ni debemos tomar ninguna decisión, porque la que tomemos no va a resolver el problema y va a generar otro tipo de quejas. Si tú decides venderle a una parte de las tarjetas de la bodega, que es lo que nos has estado pidiendo, hay otra parte que no lo va a alcanzar. Y nosotros no sabemos cuándo vamos a volver a vender el producto y no sabemos cuándo le vamos a poder volver a dar. Eso es un tema. El segundo tema tiene que ver con que la red de tienda en divisa es mucho menor que la red de tienda del comercio que está por zona. Si tú tomas esa decisión, usted está desprotegiendo un nivel de población que en un momento determinado también se retiraron kioscos por inseguridad para proteger los productos y se fueron concentrando en locales con mejores condiciones. Entonces, hay mucha menos red en divisa que el otro tipo de red. Y si tú normas en una red, hay personas que no van a nunca a llegar a comprar. Fundamentalmente, esas son las dos cosas fundamentales que hemos evaluado. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de ver con la venta en divisa, proteger sectores, sobre todo aquellos sectores que están enfrentando la epidemia, los médicos. Yo no creo que nadie se vaya a negar o incomodar porque uno priorice la venta a los médicos y sus familias que tienen que estar 14 días dentro de una unidad, que no pueden salir, que están expuestos a la contaminación del virus. Eso es un sector fundamental a los transportistas, a los que mantienen la seguridad, a la policía o a algún miembro de la policía, de su familia, a los que están en la producción de azúcar, a la producción de alimentos y otras instituciones que nos han pedido que lo prioricemos, que le busquemos alguna variante porque están ejerciendo y son los organismos aquellos que llamamos imprescindibles que continúan laburando en tiempos de epidemia. Y la otra variante es dispersar o descentralizar la venta y llevarla a determinados poblados en camiones o en otros medios que le pueda llegar a parte de la población porque cuando usted saca la cuenta es matancero por matancero, todos somos necesitados y todos necesitan adquirir el producto. Nosotros somos conscientes, Adonio, que nosotros no podemos eliminar las colas y las colas van a surgir. Y lo que estamos haciendo es un grupo de medidas para ordenar las colas y para que exista el distanciamiento en las colas. Y las personas van a seguir saliendo a comprar esto, el aseo y otros productos básicos de primera necesidad que no alcanzan, que no va a abastecer la demanda y lo que tenemos que nosotros con la policía, con los compañeros que le hemos comprado pullover para identificarlo, pero que cualquiera de nosotros, porque tengo la experiencia personal, que he llegado a lugares donde he estado aglomerado y hemos conversado y se ha entendido, porque nuestra población entiende lo que en determinado momento está la incertidumbre, la necesidad, algunas personas inescrupulosas que tengo que decirte también que han acaparado productos y entonces se desesperan y se aglomeran. Pero usted conversa y ellos se separan. Y esa medida es un combate que vamos a tener que mantener porque no vamos a poder cubrir la demanda. Ahora, hay otro grupo de personas que salen a la calle y no tienen nada que ver con eso, porque lo vemos sentado en los parques, lo vemos sin azobuco en los parques, lo vemos caminando por la calle conversando, lo vemos sentado en cualquier esquina y contra eso, paulatinamente, se va a ir elevando la exigencia. No son pocas las contravenciones que se aplican a personas que están en la calle sin una justificación y medidas más fuertes que se han adoptado en toda la provincia contra reincidentes o contra personas que están impidiendo o facilitando, mejor dicho, la transmisión del virus y estas medidas las vamos a ir elevando paulatinamente porque nosotros tenemos que lograr mayor aislamiento, que es un reclamo justo de la población y una insatisfacción que tenemos nosotros también. Próximamente tendremos que estar tomando más medidas con el transporte, limitar más el transporte. Todavía vemos personas en las paradas, personas tratando de parar y a veces se extrañarán porque uno mismo no para, pero es que nosotros no podemos parar ni recoger a nadie porque es que nadie tiene que estar viajando. El transporte quedó para asegurar a aquellos trabajadores en las tareas fundamentales imprescindibles en esta etapa y todo el que trabaja debe ser transportado o por su entidad o demandar el transporte para poder transportar. El resto de las personas donde tiene que estar es en su vivienda aislada. Y te repito, hay indisciplina, aún no hay la percepción de riesgo suficiente y vamos a ir imponiendo la disciplina paulatinamente. Además, las personas van a ir viendo porque para nada hemos resuelto el problema. Los casos van a seguir creciendo. Ojalá no nos fallezca nadie más, pero hay personas que tienen algún nivel de gravedad, personas que no están bien de salud y ojalá nunca pase nada más, pero está el riesgo presente. Yo voy a aprovechar, gobernador, que usted ha hablado del transporte para transmitir otra inquietud y tiene que ver en esta vez con las medidas tomadas, sobre todo limitando la capacidad en los transportes, específicamente las motos. Hay muchas inquietudes relacionadas con las motos que las remita a una persona. Nos escriben parejas, matrimonios, que trabajan juntos, que conviven juntos, que no pueden viajar en las motos, que han sido multados y les parece un poco rígida la medida. ¿Hay algo relacionado con esto? ¿Va a revisarse esa medida? No, la medida no se va a revisar. Mira, volvemos a la génesis del asunto. Es necesario entender que donde hay que estar es en la vivienda y volver a repetir que le estamos tratando de acercar los productos a los barrios lo más cercano posible. Es imposible también detectar si son parejas, si no son parejas, si conviven o si no conviven. Nosotros tenemos que tomar una decisión y la decisión es el aislamiento social y nosotros tenemos que cumplir una decisión del Grupo Temporal Nacional de que haya aislamiento y una moto con dos personas no tiene aislamiento. Nosotros lo que le pedimos es que ni siquiera la moto salga porque no tiene por qué salir o no debiera salir porque nada es más importante que no contaminarse. Y vuelvo a repetirte que donde quiera que vaya puede haber un asintomático infectado y se puede enfermar o puede enfermar a su pareja o puede enfermar a su familia y lo que tenemos que evitar salir. Pasando a otro tema, gobernador, hablemos de embarazadas y pacientes oncológicos que también nos han escrito preguntando por algunas opciones de transportación para sus turnos médicos, suero. ¿Cómo está previsto ese tipo de...? A través de sus áreas de salud, a través de sus médicos, a través de sus especialistas. Nosotros tenemos el deber de asegurar la transportación de todo aquel padecimiento o embarazada que no es un padecimiento que le toque turno que sea impostergable, nosotros tenemos que asegurar la transportación. Eso es imprescindible. Ahora, toda aquella enfermedad o todo aquel padecimiento que no sea... que se pueda posponer, se pospone. Dígase una enfermedad que no sea... que sea una enfermedad esta de que lo que lleve es un tarjetón. Nosotros estamos tratando que la farmacia también implemente porque todo lo que podamos llevar hasta la vivienda lo vamos a llevar hasta la vivienda. Lo hemos implementado con los SAF, la alimentación de los ancianos, con el pago de jubilados, con el periódico, con el medicamento. Pero te repito, para responderte a la pregunta, todo el que tenga un turno y el turno se esté dando, nosotros le tenemos que asegurar la transportación a través de salud pública con el Ministerio de Transporte de la provincia. En cuanto al suministro de medicamentos, ¿hay algunas personas mayores que nos escriben preocupados por la adquisición de medicamentos en las farmacias, sobre todo personas que viven lejos de las farmacias? ¿Qué hacer en casos como esos? Los tarjetones. Nosotros estamos a través de las farmacias, con los trabajadores sociales, con los estudiantes de medicina y con los pocos trabajadores de las farmacias, llevarlo a la vivienda de la persona. Hay medicamentos en falta que tienen que ver con estas cosas que te comentaba al inicio también, de la falta de acceso a materia prima y hay un incremento de la medicina natural y tradicional como paliativo. Le estamos pidiendo a los médicos que a los pacientes les receten este tipo de medicamentos también. y los otros como te he estado diciendo, siempre va a entrar medicamentos, personas, ojalá no sean los mayores de la vivienda, sean personas más jóvenes, pueden ir a adquirirlos y lo que hay que lograr es el distanciamiento en la cola. Se estuvo promocionando por los medios también la gota sublingual prevencovir que se pregunta a la población por qué aún no se reparten matanzas. No, se está, a ver, hay un nivel en la provincia que se está aplicando sobre todo para la población de riesgo, fundamentalmente a los adultos mayores que explicar que esta gota lo que hace de alguna manera que es lo que nos han explicado, que el organismo eleve la inmunidad y reconozca de alguna manera este tipo de enfermedad que pueda prevenir. Eso no es una vacuna ni es una cura. Y la cantidad que tenemos en la provincia, la dirección de la provincia de medicina natural y tradicional ha estado ubicándola en determinadas poblaciones y en la medida que tengamos más disponibilidad vamos generalizando sus usos. Otra de las inquietudes que nos entra el gobernador tiene que ver con los horarios, los nuevos horarios de las bodegas y las placitas. Algunas personas que deben continuar trabajando consideran que fue un poco drástica también porque se quedan sin los productos porque tienen que trabajar y cuando vienen ya está cerrada. Estamos revisando porque la medida tiene que ver con lo mismo. Recuerda que te estoy diciendo que hay que lograr un aislamiento social y cada medida tiene el porqué en el aislamiento social. Una bodega abierta hasta más tarde es motivo para que las personas estén en la calle hasta más tarde, hasta los propios trabajadores de la bodega. Habrá que revisar aquellos trabajadores que continúan, que son de centro imprescindible, qué variante le podemos buscar o incluso su organismo facilitarle que pueda acceder porque en definitiva hay unos días para adquirir la canasta básica que como te dije ahorita ya están en más del 70% la bodega de la provincia y esta semana debe cubrir la totalidad de la bodega de la provincia toda la canasta de mago, los productos fundamentales y habrá que revisar puntualmente esos casos. Es verdad que tomamos esa decisión pero te repito tiene que ver con eso, con evitar que las personas estén en la calle. ¿Qué hacer con directivos por ejemplo como nos escriben algunos jefes que aún llaman a los trabajadores para cosas innecesarias en los centros de trabajo? ¿Qué hace un trabajador cuando considera que no es imprescindible y es llamado exponiéndose? Nosotros estamos funcionando como tú me ves vestido como el Consejo de Defensa Provincial estamos en estructura de defensa y todo se subordina a las decisiones del Grupo Nacional Temporal y del Consejo de Defensa de la Provincia. Las indicaciones están en el orden de que los organismos que se queden son los imprescindibles de que exista el teletrabajo que exista el trabajo a distancia y que existan alternativas laborales. Yo me imagino que si está la queja es porque tiene razón y porque algún jefe está exigiendo alguna presencia en contra de lo que hemos estado indicando. Lo mismo a través de nosotros a través de sus sindicatos que nos los haga saber y nosotros veremos puntualmente con el jefe que esté tomando una decisión contraria a la decisión que hemos adoptado. Por último, gobernador, la última pregunta que tenemos por acá. Se preguntan muchas personas por los procedimientos que se siguen con los cuerpos de las víctimas fatales de la COVID-19. ¿Cuál es el protocolo? El protocolo es incinerar el cuerpo. Nosotros, la familia, tuvimos un fallecido y funcionó de esa manera y es el protocolo que hemos aprobado. Nosotros tenemos un incinerador en la provincia que funciona y que lo tenemos previsto para estos casos. Aseguramos el nivel de energía, todo lo que tiene que ver con eso, lo aseguramos. Y unido a eso, toda la persona también de ira, sospechoso, que la familia quiera. Nosotros siempre hacemos lo persuadimos en un momento muy delicado, un momento muy difícil para la familia. Siempre nos vamos porque la familia entienda y hasta ahora no hemos tenido ninguna dificultad. Tratamos de incinerar para minimizar riesgo. La otra variante que se ha hablado tiene que ver con el enterramiento en tierra y para eso también están previstas las variantes porque estamos hablando de un escenario actual y te he dicho ya dos ocasiones que hay que cuidarse y hay que aislarse porque no sabemos cuál es el escenario futuro. Ojalá no crezca, pero no creo que con conductas de aglomeración y de no aislamiento nosotros podamos parar la epidemia. Hay que leer las noticias del mundo, hay que leer las experiencias de lo que ha pasado en los países desarrollados. Hay familias de países desarrollados que llevan mucho más tiempo en su vivienda y no es un problema de una economía desarrollada porque es que tampoco tienen mucho que comprar porque también el mercado le influyó la incertidumbre, el acaparamiento, el sobreconsumo y también hay problemas con los productos. Eso es lógico cuando un país está en epidemia, cuando las condiciones están como esta. Entonces, el tratamiento que estamos dando es para minimizar riesgos. Eso es algo que no tiene mucho arraigo todavía en la población, pero ya se viene haciendo matanzas en nuestra provincia y en Cuba hace un tiempo y cada día hay más personas que solicitan el servicio de incineración. Es un servicio que cuesta, que hay que pagarlo también. Es bueno aclararte. Bueno, muchísimas gracias, gobernador. Me ha llamado por su tiempo. Le agradecemos mucho. Gracias.